Oh Dios, destino en majestad, coronado con poder, digno de todas las adoraciones. Destino en majestad, coronado con poder, una gloria y honra se va a dar. Cante y fuerte es vuestro Dios. 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 Él es mi magia, coronado con poder, digno de toda la adora Él es mi magia, coronado con poder, toda la adora y con gran ser amada Grande, fuerte, es nuestro Dios Grande, fuerte, es nuestro Dios Grande, fuerte, es nuestro Dios Él es mi magia, coronado con poder, digno de toda la adora Él es mi magia, coronado con poder, toda la adora y con gran ser amada Grande, fuerte, es nuestro Dios 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 Amigos y hermanos, Señor, Señor Que sea de importe, es nuestro Dios Que sea de importe, es nuestro Dios Que sea de importe, Señor Levántate, 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 Señor Que sea de importe, levántate, Señor Tus enemigos Tus enemigos Cuatro, sus enemigos Te han ayudado, coronado con poder Cristo, 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 Cristo Cristo, 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 Cristo El lugar para adorarte solamente, que perciba toda la gloria de cada hombra. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!